Continuamos con más información y es que ya le compartía al inicio de ese espacio informativo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había emitido ya algunas declaraciones sobre esta reunión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con autoridades federales el día de ayer aquí en Culiacán. Y es que dice que tras la visita a Sinaloa del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y del titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, se aplicarán cuatro ejes que contempla la Estrategia Nacional de Seguridad. Desde la conferencia mañanera que se realizó hoy, Ricardo Trevilla recorrió varias zonas de Culiacán y platicó con la ciudadanía para conocer su opinión sobre estos hechos. Esto ocurrió el día de ayer y las declaraciones las compartió hoy. Sheinbaum Pardo comentó que en Sinaloa hay un número importante de elementos de la Guardia Nacional y se va a reforzar su presencia en la entidad, así como modificar la propia operación de la Guardia. También fortalecerá las acciones de inteligencia e investigación para frenar el choque de dos grupos delictivos. En el caso de Sinaloa, estuvieron ayer con el gobernador. El propio general secretario estuvo en varias zonas de Culiacán, platicando incluso con la ciudadanía. Entonces, hay un destacamento muy importante de la Guardia Nacional ahí. Se va a reforzar y modificar en lo que se requiera la propia operación de lo que está haciendo ahí la Guardia a partir de lo que ayer el general secretario visualizó. Y también se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación. Pero, ¿cómo van a ser para frenar el choque entre los mayitos y los chapitos? Inteligencia y investigación. O sea, lo que tiene son dos cosas. Una es atención a las causas, evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas. Y la otra son detenciones. ¿Cómo se hacen las detenciones en México de manera constitucional? Pues se abren carpetas de investigación a partir de una denuncia. Y a partir de las pruebas que tenga esa carpeta de investigación, un juez da una orden de aprehensión. Y son las fuerzas de seguridad o la propia policía ministerial, sea estatal o federal, quien hace la detención. Entonces, son las dos. Por eso... ...a este tema del Plan Nacional de Seguridad. Cuatro ejes, le repito, que se están dando a conocer con esta nueva administración federal y que se van a estar implementando aquí en el estado de Sinaloa. Ya las primeras declaraciones de la presidenta de México, Claudia Shein Bompardo, referente a este primer encuentro de autoridades federales con el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya.